Bien, hagamos esto, señor Durán. Primero, calcule el valor de las propiedades de Estambul y avíseme. Demir, hablemos de esto primero, ¿quieres? Sí, hoy. Tiendas, apartamentos, tierras, edificios, todo. Demir, Demir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Tenemos que vender urgentemente, urgentemente. Debe hacerse en 15 días esto. Demir. Por supuesto. Claro que puede negociar, pero máximo el 20%. Demir, ¿qué estás haciendo? Señor Durán, no digo que será fácil, sé que será complicado, pero espero noticias por la noche. Demir, ¿cómo vas a vender las propiedades? ¿Qué estás haciendo, hijo? Madre, no quiero discutir esto. ¿Ya perdiste la razón, hijo? De todas formas, lo que tenemos en Estambul no vale 25 millones. Sacaré el resto de otro lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Intentas destruirnos? ¡Madre, cállate! Por favor, ya basta. ¡Basta! Por favor, deja de caminar. Anda, ven a desayunar. Buenos días. Buenos días. Demir, ¿por qué no te sientas? Demir, hijo, tranquilo. Tienes que calmarte, ¿entiendes? Por favor, tú también sabes que lo que tenemos en Estambul no vale 25 millones. Madre, tengo que hacerlo. Este es mi sueño y lo perderé. Dejará de existir. ¿No entiendes eso? ¿Por qué? Soleja, no te lo dije, ¿verdad? Los alemanes compraron las acciones. Quieren aumentar la inversión. Debo conseguir 25 millones. Demir, hijo, es una cantidad enorme. Nuestras propiedades no lo reunirán. Pero las de Kukurova sí. ¿Disculpa, qué? Sí. Si las propiedades de Estambul no son suficientes, se pueden vender algunas tierras de Kukurova. Eso no pasará. ¿Por qué? Dijeron que la familia es dueña de un tercio. ¿Qué tal si vende la décima parte? ¡Dije que no! ¡Somos de Kukurova! ¡No vendes tus tierras ancestrales por ningún motivo! O depende de qué tierras vendamos. ¡Ay! ¿Qué ocurre? Mamá, no es nada. Cálmate, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Mamá, no vayas a ningún lado, ¿entiendes? Mamá. 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 Alto, paren. Buen día. Disculpen, ¿les molesta mucho el ruido? ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere con esto? Nos mudamos aquí, señora Junkar. Seremos vecinos desde ahora. ¿Y no había otro lugar donde vivir en todo Kukurova? ¿Por qué buscar otro hogar cuando ya tenemos uno, señora Junkar? Dime qué rayos estás tramando. Dime cuál es tu intención. ¿No crees que ya han hecho suficiente? Mugyan, ¿crees que esta situación te corresponde? Mire, señora, le prohíbo que le hable así a mi esposa. Demir, Demir. Madre, suéltame. Yo más tranquilo sea tu querido. Espera, espera. Nosotros podemos vivir donde queramos. ¿Pose en toda Kukurova? ¿Debemos pedirles permiso? Demir, no lo hagas. Demir, no lo hagas. Demir, señor Demir. ¡Alto, no! Señor Demir, no. Señor, dame eso. Demir, no. ¿Crees que me asustas con ese muro? Tú eres quien debe tenerme miedo. ¡Ay, no! ¡Cuidado, señora! Quiten ese muro de inmediato. Que no quede ni un solo rastro de él. No habrán muros aquí. Ven, Madre. No nos rebajaremos a su nivel. Sigamos con nuestro desayuno, Marjan. Zuleja, métete. ¿Qué más? No sé si fue una buena idea mudarse aquí. ¿Es por Zuleja o por qué razón? No, si no, no habríamos venido aquí para empezar. No fue por eso. Es solo que... ¿Estuvo bien hacerlo? Quizá podamos buscar... Ya, Mugyan, mira. Mi problema es con Demir. No estaré en paz hasta que acabe con él sin tener que usar la violencia. Y no va a ser fácil. Aunque vivamos en el mismo terreno que Zuleja, ¿te quedarías conmigo? Mientras estés con nosotros, yo te juro que ninguna otra persona, y mucho menos Zuleja, hará que de ti me aparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!